Queridas damas, caballeros, infantinas y pajes de la Corte de Honor de Nuestra Señora del Pilar, bienvenidos a la celebración de nuestra fiesta mensual. No olvidéis el gran privilegio y la responsabilidad de estar a los pies de Nuestra Señora del Pilar media hora al mes en la Santa y Angelical Capilla. Recemos para que damas y caballeros cumplan fielmente este compromiso. Muy queridos todos los que participáis en esta Santa Misa. Con la oración colecta del domingo 19 del Tiempo Ordinario pedimos una vez más Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nosotros el Espíritu Filial. Quizás recordáis aquellas palabras de San José María, es preciso que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Hasta aquí San José María. No lo olvides. Eres hija de Dios. Eres hijo de Dios. La primera lectura relata el encuentro de Elías con Dios. Si queremos encontrarnos con Dios, es necesario hacer silencio para reflexionar y orar. En el silencio, en la oración, encontraremos paz y sentiremos la caricia de Dios. En el Evangelio, Jesús nos dice, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. La barca iba sacudida por las olas. Como bien sabéis, los santos padres han visto en la barca a la Iglesia sacudida por toda clase de vientos. Misión de la Iglesia es enseñar la verdad que salva. La Iglesia ha sido fundada por Jesucristo. No podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Por voluntad de su fundador, tiene un guía el Papa y los obispos en comunión con él. Esto implica que hemos de ser fieles al magisterio de la Iglesia. La Iglesia de Cristo no es un partido. No es un club. No es invento nuestro. Es la Iglesia del Señor, pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo. No se basa en los votos, sino en la autoridad de Jesucristo. No se trata de hacer una Iglesia a nuestra medida. No sería la Iglesia de Cristo. Tenemos que construir la Iglesia de Cristo, que es la que salva. Los santos reformaron en profundidad la Iglesia. Se necesita santidad, que todos y cada uno de los bautizados luchemos por ser santos. Para eso hemos de poner los medios. Oración, formación, sacramentos. El tema de la homilía para este mes es Santa María del Silencio. María aprendió de niña a guardar silencio. Escuchó en el silencio de su alma tantas veces la voz de Dios. María guardaba silencio. Impresiona el silencio de María en la sencilla vida de Nazaret, viviendo en la fe y en la esperanza. Se lee en San Lucas. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en el silencio de su corazón. Ese tiempo de silencio en María duró muchos años. Ella, la llena de gracia, estaba inmersa en Dios, enamorada profundamente de Dios. Dios, aceptaba sus planes con plena confianza, pero pasan los días, los meses, los años, y el hijo de la promesa no la muestra de nada especial. Qué largo se hace el silencio. Nazaret es toda una escuela de silencio. Santa María del Silencio, enséñame a ser un buen oyente. A callar si la caridad va a quedar dañada si hablo. A no hablar mal de nadie. A callar siempre que el hablar traiga crítica destructiva. Santa María del Silencio, enséñame a callar lo negativo. A sufrir en silencio. A orar en lo escondido. A dar limosna en lo oculto. A vivir santamente en el silencio del corazón. Enséñame a caminar en el silencio, acompañado del Señor y de los hermanos. Enséñame a guardar silencio exterior y silencio interior de pensamientos inútiles, preocupaciones y agobios excesivos. Enséñame a guardar silencio para escuchar y entender al hermano. Aprendamos de María a guardar silencio. Santa María del Silencio, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que amemos a nuestra Madre la Iglesia Santa y pongamos los medios para construir la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.